Bien, que yo sé que a ustedes les encantan esas receticas innovadoras diferentes. ¿Ustedes se acuerdan del tres leches que les preparo yo con torticas de las que uno encuentra en la tienda para no complicarse la vida? Bueno, hoy se los voy a preparar de una manera completamente distinta porque va a ser un tres leches pero con un saborcito a chocolate o a crema de chocolate realmente espectacular. Prepárense porque esto que van a ver va a ser cambio total de vida, seguro que sí. Y recuerden que esta y todas las recetas las encuentran en la aplicación Tulio Recomienda. Descárguenla ahora desde App Store, desde Google Play o desde Huawei y empiecen a disfrutarla ahora mismo. Bienvenidos a Cocina Sorprendente con Jet. Y eso porque estamos celebrando, miren esta maravilla, cocina, cocina sorprendente. Les dije ahora porque salió ya el álbum de Colombia Sorprendente con Jet que es un álbum que tenemos todos los colombianos desde que estamos chiquiticos. Lo primero que voy a hacer es hacer un baño María. Hay dos maneras de hacer baño María. Este va a ser un poco más indirecto. Miren lo que estoy haciendo. Pongo un poco de agua, una ollita en la parte de abajo y otra ollita por encima que le case un poco. ¿Para qué? Porque voy a poner ahí de mi crema Jet. Voy a poner más o menos unas tres cucharadas bien grandotas para que se derrita un poquito para poderlo mezclar muy bien. Tres cucharadas que, miren, vamos a derretir de una manera bastante, bastante delicada en este baño María. Miren qué delicia, por amor de Dios. Estoy que me lo como a cuchara limpia. Esto lo pueden hacer en el microondas. Esto lo pueden hacer donde ustedes quieran. Este baño María, recuerden en todo caso que no vaya a hervir el agua. Primero la ponemos a hervir, pero luego ponemos el fuego bajito para que deje de hervir y no nos esté saltando, sino el agua se va a salir por la parte de abajo de la olla. Bien, y si ustedes recuerdan el tres leches, como lo dice su nombre, eran tres leches, ¿no? Estábamos usando leche normal, o sea, leche entera. Estábamos utilizando crema de leche. Estábamos utilizando leche condensada. Estoy cambiando esa leche condensada por esto, justamente por mi crema Jet, que es lo que ustedes ven que tengo esto al momento en el baño María para ponerlo un poquito más líquida para llevarlo a la licuadora. Entonces, miren, vamos, una taza de crema de leche. Y ahora voy con una taza de leche entera. Mira, miren que ustedes saben que no me puede faltar en mis postres, como toda una abuelita. Aquí va casi una copita. Esto ya depende de ustedes de ron. Yo estoy usando un muy buen ron colombiano, lo voy a poner allí, pero por supuesto, si ustedes no lo quieren poner, pues no ponen el ron, que no hay ningún problema. Y este es el momento en el que voy a poner mi crema Jet. Ya está un poquito más derretidito, justamente para que se integre muchísimo más con toda esta salsa de las tres leches. Y va también para la licuadora. Vamos para el saleo, como digo yo, a licuar. Bien, y es momento de parar. Ya tenemos nuestra mezcla lista. Ahora miren, compré unas tortitas de estas en el supermercado, en la tienda. Ustedes las pueden pedir donde ustedes quieran, que son tortitas de vainilla. Ustedes, por supuesto, pueden hacer la torta, que no hay ningún problema, pero esta es la forma de hacerlo botado a botado. Esto fue lo que hace muchos años yo le preparé a mis hijos y se volvió toda una tendencia en redes sociales. En esta ocasión vamos a quitarle todos los bordecitos. Después los utilizamos para otra preparación distinta. ¿Listo? ¿Pero para qué? Para que nos quede muy bonito. Y vamos a tomar un moldecito. ¿Listo? Y vamos a comenzar a armar ahí pisos de estas tortas. ¿Listo? De tortas naturales. En Europa las conocen como magdalenas. Pueden utilizar la torta que les haya sobrado el cumpleaños. Una torta natural y casera. Lo que ustedes quieren o pueden hacerla desde cero. Por supuesto que sí, miren, vamos a ir comenzando a armar unos pisitos de esta manera. Esto es como si estuviéramos armando un rompecabezas, ¿no? Vamos metiendo, miren, que queden muy bien metiditos así. Esto es una fórmula sencilla de hacer uno de los postres que más amamos los colombianos. Miren esto. Tenemos nuestro primer pisito. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues empezamos a irnos con la mezcla. Vamos a empezar a mojar nuestras tortitas con toda esta mezcla que hemos hecho con nuestras dos leches y nuestro crema yendo. Y ahora esto es muy importante. Miren, con mucha paciencia van a empezar, miren, a aplastar un poquito esa tortita. Ella se va a expandir bien en el fondo. Nos va a quedar muy bonita. Pero además la idea es que se chupe, que se trague muy bien todo ese líquido que hemos puesto ahí porque queremos un postre absolutamente húmedo y delicioso. Y miren, no necesitamos nada, no necesitamos horno, no necesitamos absolutamente nada. Incluso yo hice lo del cremallete en la ollita baño María para que fuera un poco más rápido, pero ustedes pueden ponerlo directamente en la licuadora que no hay ningún problema. Ya en este punto las tortitas se han juntado completamente y ya se ve como una base normal de una torta. No se lo vayan a decir a nadie porque este es nuestro secreto. Nuestro secreto. Todo el mundo se va a quedar con la boca abierta. Volvemos a mojar nuestras tortitas y así nos vamos a ir capa tras capa. Ya esto es gusto personal hasta donde ustedes lo quieran llevar y volvemos a hacer lo mismo. Con mucha paciencia. No se trata de destrozarlo, no se trata simplemente de ayudarlo a que se chupe muy bien todo el líquido y que se extienda un poco la torta dentro de nuestro molde. Y voy ahora sí con la última capita. Vean esto. Bueno, aquí creo que me faltó un poquito, pero podemos arreglarlo cortando esto también. Igual todo después cuando se integre y chupe muy bien todo el postrecito, se va a ver muy, muy bien. Si algo así nos llega a pasar, podemos completar siempre. Mire, recuerden con todos estos pedacitos que tenemos por aquí también. ¿Por qué? Porque ellos se van a disolver ahí y se van a disolver muy bien. Vamos a rellenar por aquí. Rellenamos muy bien también este espacio de aquí. Muy bien. ¿Listo? Eso sería como el cucayo en esta preparación. Y terminamos cubriendo nuevamente toda nuestra torta. Ahora sí ponemos todo el líquido porque lo que esperamos de esto es que sea absolutamente mojadito y delicioso. Sobre todo porque ahora lo que voy a hacer ustedes, pues obviamente lo pueden dejar así y servirlo ya en este momento. Pero el ideal es llevarlo a la nevera. Si lo dejamos en la nevera por ahí una horita aproximadamente, él se va a chupar mucho más el líquido. Se va a cuajar un poquito y va a ser una delicia total. Además, estos postres se comen frío, frío. Frío de nevera. Pregunten en Cartagena, en Barranquilla y verán cómo se come un verdadero tres leches. Perdón, dos leches de crema y otra. Miren entonces lo que hemos logrado. Miren, con paciencia vamos extendiendo muy bien las torticas hasta que ellas se ajustan completamente al molde. Y miren el relleno que hicimos aquí, el empate. Ya no se ve, ya no se ve. Muy bien. Lo voy a llevar a la nevera. Vamos a tener la nevera por ahí una horita y enseguida venimos a decorar. Ustedes por encima le van a poner lo que quieran. Si tienen esto, pues utilícenlo. Una manga pastelera. Pero yo no la voy a utilizar porque sé que muchas personas no la tienen. Así que vamos a hacer nuestra propia manga pastelera. Miren, una bolsita, cualquier bolsita. Yo estoy usando una de Ziplook, pero pueden usar una del mercado. Lo que ustedes quieran que esté muy limpio. Vamos a ponerla dentro de una taza de esta manera. Miren, vamos a abrirla así. Y ahí adentro vamos a poner más chocolate porque le vamos a poner chocolate por encima. Vamos a ponerle nuestro jet crema para hacer una decoración bien, bien interesante. Y ahora ya simplemente lo que vamos a hacer es que levantamos nuestra bolsita. Miren qué maravilla. Y tenemos nuestra propia manga pastelera. Ahora vamos a cortar con una tijera y a decorarse, dijo. O a chupar. Y estamos listos. Ha pasado una hora aproximadamente. Vamos por Dios. Miren cómo ha quedado de bonito. Se ve realmente espectacular. Vamos a limpiar un poquito por aquí. Y vamos a hacer la decoración con la manguita pastelera falsita. Chiviadita. No sé cómo decirle, pero bueno, miren. Le cortamos la puntica, pero ya con esto vamos a poder decorar tranquilamente. Listo. Entonces, miren. Vamos a hacerle unas rayitas bien interesantes así. Miren esa cremosidad de mi jet crema. Es una cosa realmente espectacular. Y ahora otra por el otro lado. Muy bien. Listo. Me disculpan los reposteros, los pasteleros, los especialistas en esto. Pero bueno, esto va a quedar absolutamente delicioso. Y ahora lo que hace falta, lo que muchos dirían, como he dicho, la cereza del pastel. Paquete. Miren ustedes cómo ha quedado esta maravilla de humedito y delicioso. Vamos a bajarlo. Ustedes han visto eso tan impresionante. Miren cómo ha quedado de húmedo, de apretadito, de amarradito nuestro postre. Estoy muerto de la emoción. Ahí se va. Que chucutumpa entro. ¿Qué es esto? Esto está realmente espectacular. Dios mío. Creo que le hace competencia de frente y con mucha fuerza al tres leches tradicional. Qué delicia, por amor de Dios. Qué delicia. Ustedes, cuando prueben esto, me van a amar por esto. Yo sé que hasta mis amigos de Jet Crema me van a llamar a decir, Tulio, ¿qué hiciste con nuestra crema? Dios mío, la he llevado a otro nivel.